Dios les bendiga mis queridos niños, ¿cómo se encuentran? Sean todos bienvenidos a nuestra clase bíblica virtual. Te habla Magali, maestra de educación cristiana de la iglesia AMEC, Casa de Alabanza. La historia que tenemos para hoy es una de mis preferidas. La llamaremos El Cielo, el hogar hermoso de Jesús. Pero antes de continuar con nuestra historia, me gustaría orar por ti. Cierra tus ojitos. Vamos a hablar con Papito Dios. Querido Dios, gracias por este hermoso día donde podemos seguir escuchando y aprendiendo de tu libro maravilloso, la Biblia. Que nuestra mente y nuestro corazón nunca olvide lo que vamos a aprender en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has hecho un viaje súper mega espectabuloso? Te sorprendiste, ¿verdad? Sí, lo dije bien. Un viaje súper mega espectabuloso. Qué emocionante, ¿verdad? Pero, ¿qué necesitamos para hacer un viaje así? Me imagino que, muy bien, buscar el lugar, comprar boletos, preparar las maletas o el equipaje. Y soñar y soñar hasta que llegue el día para hacer ese viaje esperado. Te voy a decir un secreto para el viaje de nuestra historia. No necesitas ninguna de esas cosas. ¿Cómo? Así como lo escuchas, el lugar ya está escogido. El boleto fue comprado. No es necesario tu equipaje o maleta porque nos darán ropas nuevas. Tan pronto comencemos el viaje. ¿Ya sabes de qué lugar te hablo? ¿Te imaginas? Sí, yo sé que sí. Sí, claro que lo sabes. Ese lugar súper mega espectabuloso es el cielo. Sí, ¿alguna vez has imaginado cómo es el cielo? ¿Has escuchado algo de lo que hay allá en el cielo? Pues la Biblia dice que el cielo es mucho más hermoso de lo que nosotros podemos imaginar. Quizás la mejor forma de explicarles cómo es el cielo es decirle sobre algunas cosas que no habrá en el cielo y de otras que sí habrá en el cielo. La Biblia dice el cielo es tan resplandeciente por la gloria de Dios que todo el tiempo habrá luz allí. Nunca estará oscuro. O sea, ya no va a existir la noche porque Dios lo iluminará todo. Eso significa que ya no vamos a necesitar de los servicios del señor sol ni de la señora luna. ¿Te imaginas un lugar tan y tan brillante que no existe ni el sol ni la luna? ¡Guau! Yo lo quiero ver. ¿Y tú? Ah, pero también te cuento que no habrá medicinas. ¡Qué claro! Porque en el cielo no habrá enfermedad. Nadie allí se enfermará. Tampoco habrá tumbas. ¡Qué claro! Porque no existirá la muerte en el cielo. ¡Ah! Sabes otra cosa bien importante. Nadie hará nunca cosas malas. No habrá odio, ni tampoco peleas, ni mentiras, ni desobediencia, porque en el cielo no existe el pecado. ¡Guau! Yo quiero ir a ese lugar porque en ese lugar yo me voy a sentir bien protegida. Y tú también, ¿verdad que sí? Te digo, lo que sí habrá en el cielo, escucha, habrá muchos, muchos ángeles, tantos y tantos, que no nos vas a poder contar. Y habrá una hermosa calle de oro que llegará hasta la santa ciudad. Y un río de aguas puras y cristalinas. Y árboles que adornan ese río a cada lado de él. Y un árbol bien importante en el mismo centro llamado el árbol de la vida. Y sabes, lo especial de ese árbol, da 12 frutos, uno por cada mes. ¿Te imaginas? Todos los meses vamos a comer una fruta diferente. ¡Guau! Pero qué emocionante. También van a haber muchas casas, hermosas casas. Lugar para vivir para ti, para mí, para todos. Pero lo más hermoso y lo más importante es que Jesús va a estar allí. Sí, por fin veremos a Jesús. ¿Sabes, amiguito? ¿Sabías que tú perteneces al cielo? En una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos que dejaran que los niños vinieran a él, porque de ellos es el reino de los cielos. Ya Jesús tiene un lugar preparado para ti. ¿No te emocionas? Yo estoy emocionadísima. Entonces, ¿a quién llevará a Jesús al cielo? ¡Ah! Muy buena pregunta. A todas las personas que han confiado en el Señor Jesús como su Salvador. A quienes han permitido que Él perdone sus pecados, que Él entre en su corazón. ¿Recuerdas? Tú y yo sabemos que pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Te acuerdas lo que te dije ahorita? En el cielo no va a existir el pecado. Pero entonces, hay otra pregunta. Vamos a ver. ¿Pero cuándo volverá Jesús para llevarnos a ese lugar súper mega espectabuloso? Ah, buena pregunta. Te cuento lo que dice la Biblia. Dice, y yo lo creo, que nadie sabe ni el día ni la hora en que Jesús vendrá. Puede ser en cualquier momento. Por eso, mis amiguitos, debemos estar preparados. Sí, preparados. ¿Por qué puede ser hoy? Claro que sí. No te emocionas ir al cielo. ¡Wow! En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Este versículo para memorizar se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo número 2 de la versión Reina Valera. Y quiero que nos aprendamos esta porción, que dice así. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Sabes? El Señor Jesús regresará pronto, como ya hemos hablado. Pero hay cuatro palabras que nos dicen cómo debemos estar preparados para su regreso. ¡Oh, mis queridos niños! ¿Has recibido al Señor Jesús como tu Salvador? ¿Le has entregado tu corazón a Jesús? Si lo has hecho, nos gustaría saberlo. Mis queridos niños, Jesús volverá en las nubes. Así como subió al cielo, así mismo vendrá a buscarnos y nos recibirá en el aire. Y los que le aman irán al cielo con Él. Para siempre, para siempre, para siempre estaremos con Jesús. ¿Quieres ir al cielo? Yo sé que sí. Te invito. Vamos a orar. Querido Dios, quiero ir al cielo, a tu hogar, para vivir junto a ti. ¡Qué maravilloso será poder correr, jugar y disfrutar de todas las cosas hermosas que has preparado para mí! ¡Espero por ti! ¡Ven, Señor Jesús! ¡A mí! Te voy a lanzar dos desafíos. Desafío número uno. Según nuestra historia de hoy, y usando tu imaginación, que yo sé que es muy buena, dibuja y colorea cómo es el cielo para ti. Luego, le vas a tomar una foto y lo vas a enviar al correo electrónico que va a aparecer ahí en la grabación. Desafío número dos. Practica hasta aprenderte el texto de la sección Memoria en Acción. Con ayuda de papá o mamá, te vas a grabar la voz o vas a grabar un video diciendo el texto de memoria. Sí, yo sé que puede. ¡Anímate! ¡Vamos! ¡Vamos a ti! ¡Te queremos ver en acción! ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Dios los bendiga! ¡Vamos!